LOS DEPORTES CON MARCO VALDEZ Hola Marco, ¿cómo estamos? Buenos días. Vamos, algodoneros, que te quiero ver campeón. Mis algodoneros. Ra, ra, ra. Y ahora no me refiero nada más a los de Guasave, señor. No, no, no. Y no me dejará mentir que esos yo siempre los he defendido. Porque son de toda la vida. ¿Por qué no le ibas a Yucatán? No, 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 no. Yucatán es un equipo que yo tengo mucho cariño por ellos. Muy bien, muy bien. Ahí repartíamos gastos. Muy bien. Pero mire, mis algodoneros de toda la vida. ¿Contra quién? Contra pericos. Pobrecitos los pericos. No sabe lo que les espera. ¿De dónde son los pericos? De Puebla, señor. Ah, de Puebla. Sí, de Puebla. Unión Laguna, entonces. Unión Laguna. Estoy listo, estoy preparado para disfrutar cómo vamos a ser campeones. Después de 33 años, al gobernero regresa una serie del Rey. Qué emoción, ¿eh? La verdad, qué emoción. Pues ojalá que sí, ojalá que ganen. Ojalá que sí. Totalmente de acuerdo. Adelante, Marco. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, señores. Qué bonito es eso de ganar campeonatos. A muchos se nos está haciendo costumbre. Pero bueno, antes de los campeonatos de Unión Laguna, vámonos con lo que está sucediendo. Tras lo pasado el domingo, Juan Julio César Urias, que fue arrestado, precisamente hay que recordarlo, en la ciudad de Los Ángeles, debido a violencia doméstica. Pues el día de ayer, cuando el equipo de los Dyer de Los Ángeles arranca la serie contra el equipo de los Marlines de Miami, el manager de la agrupación Day Rover, habló sobre la situación del sinaloense. El equipo angelino, hay que recordar que estará arrancando, precisamente, amigos nuestros, la recta final de lo que es el rol regular de las mayores. Y tendrá una serie de varios juegos en forma consecutiva contra el equipo de Miami. Y desde las instalaciones, precisamente, amigos nuestros, del estadio de los Marlins, pues fue ahí, en conferencia de prensa, donde el timonel de los Doyer, dijo estar conmocionado tras lo sucedido con el mexicano. Fuentes muy cercanas a los Doyer de Los Ángeles, informaron que el zurdo tendrá que presentarse ante una corte el próximo 27 de septiembre, lo cual indica que Urias no volverá a lanzar en la presente temporada 2023, por lo que el futuro en la carrera, precisamente, del de Liguerita, se muestra un poco incierto, sobre todo porque inicia su agencia libre. Y la Liga Mexicana de Béisbol tiene campeón en la zona norte y son, prepárense todos, mis algodoneros. ¡Vamos, Unión Laguna! ¡Que te quiero ver, campeón! Muchas gracias. Después cobró este cántico. En un juego no apto para cardíacos, los algodoneros de Unión Laguna derrotaron 3 por 2 a los tecolotes de los dos Laredos para convertirse en los nuevos campeones de la zona norte y regresar a una serie del Rey después de 33 años. Queigora trató de robarse el home. Imagínese usted. ¡Le explotó a Gora! ¡Le explotó! Y ante el asombro, queridos amigos de todos los ahí presentes, así terminó, amigos nuestros, el juego. Terminó siendo el AUS 27 del encuentro para así lograr la gran hazaña del equipo algodonero. Será el próximo viernes 8 de septiembre cuando el arranque de la edición 2023 de la Serie del Rey sea entre los algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución y los Pericos de Puebla, los campeones de la zona sur. Es el primer duelo en busca del campeón de la Copa Seachila. La Serie del Rey es inédita. Unión Laguna enfrentando a los Pericos de Puebla. Oiga, y el día de ayer martes, el DIF Sinaloa presentó la segunda edición del Cuadrangular del Bienestar, esto en apoyo a la diabetes infantil, en el que se realizarán, por cierto, juegos en causa por todo el estado de Sinaloa previo al arranque de la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. El sábado 7 de octubre, en punto de las 5 de la tarde, el Chevron Park, la casa de los campeones cañeros, abrirá sus puertas para este gran evento cuando los verdes, sí, la Fuerza Verde, esté enfrentando a los tomateros de Culiacán. Al unísono, el Teodoro Mariscal en Mazatlán también tendrá un gran evento cuando los algodoneros visiten precisamente a los venados para pagar las visitas el domingo 8 de octubre, en punto de las 6 de la tarde, los cañeros viéndose las caras contra los tomateros en Culiacán y en Guasave, los venados pagarán la visita. De esto nos platica la directora del DIF en el estado, Eneida Rocha, la presidenta. El antecedente el año pasado fue un cuadrangular muy exitoso, que sea este otro cuadrangular exitoso. Veamos, volteemos a ver a los niños que tienen diabetes infantil. Acuérdense que es una fiesta. Se llenó el estadio, jugamos, platicamos, hicimos dinámicas, se rifaron cosas. Hagamos esto mismo, una fiesta de la gente para la gente, de los sinaloenses para los niños con diabetes infantil. Vamos a estar atendiendo a los niños de todo el estado y vamos a estar a pendiente de todo el estado, igual que lo hicimos el año pasado. Los boletos tendrán un valor de 100 pesos y los podrán conseguir en los diferentes centros de DIF, así como en el centro de autismo y el hospital pediátrico. Vamos todos a ayudar precisamente al cuadrangular del bienestar, ahora en apoyo al diabetes infantil. Ya que estamos hablando de la Liga Mexicana del Pacífico, los algodoneros de Guasave llevaron con éxito su segundo día de entrenamientos en el Curoda Park y una de las novedades en el campo fue el parador en corto Jorge Flores, el bueno, quien llegó motivado y con las ganas de prepararse al máximo para llegar en óptimas condiciones a la temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico. Es preciso recordar que Flores no terminó jugando la temporada pasada debido a una lesión y se perdió gran parte de los play-offs y por consecutivo también la gran final, por lo que este año es de vital importancia para él mismo reportar temprano y por supuesto estar al 100 en lo que se necesite para el equipo. Esto fue lo que nos dijo. Claro que sí, yo creo que nos quedamos cortos obviamente la temporada pasada, entonces venimos con el objetivo y la mentalidad clara que es el campeonato. Esperemos que Dios quiera tener más que nada una temporada sana en todo el equipo, en lo personal y llegar a ese campeonato. Pues junto con Jorge Flores también apareció en el campo de entrenamientos Brandon Jaime, Sebastián Lizárraga y el cuate Alan López quienes se aplicaron de inmediato al segundo día de actividades. Hoy en punto de las 8 de la noche el equipo de los algodoneros continuará por supuesto con sus entrenamientos la pretemporada 2023. Oiga y el bicampeón de la Fórmula 1 Max Verstappen y su co-equipero el tapatío Checo Pérez sigue dando cátedra de su gran nivel y hoy por hoy aparecen en lo más alto de la tabla de pilotos para darle el liderato a Red Bull en lo que va precisamente de la temporada 2023 de las grandes ligas del automovilismo mundial. El pasado domingo el neorlandés y bicampeón del mundo llegó a 10 carreras ganadas de manera consecutiva. Sin embargo, Checo le sigue los pasos muy de cerca con excelentes aportaciones para su equipo. Con el reciente 1-2 de los pilotos en el GP de Italia Red Bull ya sumó 11 como compañeros por 16 de la marca establecida de Sebastián Betel y Mark Webber logradas entre el 2009 y el 2013. Checo Pérez, Checo Pérez. Luis Alberto, amigos del auditorio así los deportes a esta hora de la mañana. Pues muy pendientes Marco y pues preocupante la situación de Julio Urias número uno, pues si lo hizo qué lamentable, qué reprobable si ejerció violencia contra esta mujer y número dos pues si no lo hizo pues que lo aclaren todo acusado tiene derecho a defenderse pero llama la atención que no sabemos absolutamente nada no hay una versión todavía de él o de su abogado ante ninguna instancia todavía hasta este momento. Julio César Urias los representantes también del pelotero al igual que la familia hay un silencio hermético por algo ha de ser en este instante pues lo único que se ha sabido después de su arresto y de la multa que pagó para salir pues es que ya cambiaron las versiones se decía en un principio que el problema había sido en el departamento de Julio Urias sin embargo las nuevas versiones marcan que ahí mismo en el estadio cuando fueron a ver el juego entre el equipo de FC Los Ángeles y el Inter Miami ahí mismo se suscitó ya cambian las versiones hay historias diferentes y cuidado pero lo que sí se sabe y a ciencia cierta es que el próximo 27 de septiembre Julio tendrá que comparecer ante una corte y ahí sabremos precisamente su futuro cercano porque la Major League Baseball a pesar de que ya separó a Julio de los Dodgers de Los Ángeles hasta el momento no se ha pronunciado en cuanto al posible castigo que pueda tener el pitcher sinaloense. Bueno, pues esperemos que se aclare qué fue lo que pasó exactamente. Sí, sí y que sirva para todos y que en lo sucesivo pues simple y sencillamente no nada más a Julio absolutamente nadie se vea involucrado en este tipo de eventos. Así es muchas gracias muy pendientes Cuídense mucho buen provecho pásenla bien Gracias Marco son las 8 con 7 minutos Los noticieristas presentan Reinventando la Política con Milton Rojo Hola Milton ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Luis buenos días amigos del auditorio ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? Del bastón de mando Adelante Gracias Luis No he inclinado la balanza se acabó el dedazo la gente va a ser consultada voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando más no la banda presidencial al que gane aclara el presidente López Obrador y van varias veces que el presidente nos dice que entregará el bastón de mando ¿Pero qué es este símbolo? Pues fue en 2018 cuando Adelfo Regino uno de los operadores de la 4T quien se encargó de la ceremonia de unción del primero de diciembre de ese año donde el presidente López Obrador recibió dicho báculo proveniente este de 68 pueblos originarios El presidente ha comentado que ese bastón tiene pues obviamente un alto significado y representa el compromiso de quien lo vaya a suceder es por ello que López Obrador busca entregarlo a quien resulte ganador del proceso de la encuesta El bastón de mando representa pues la autoridad más alta dentro de las etnias dentro de los pueblos originarios y es un símbolo de respeto a la aceptación del cargo y refleja el buen gobierno bueno las etnias y pueblos originarios que entregaron dicho bastón de mando al presidente López Obrador representa más o menos una población de 10 millones de personas en los estados del país póngale usted amigo Radio Escucha que ha de ser unos 6 o 7 millones de electores eso eso cederá el presidente López Obrador a la próxima coordinadora o el próximo coordinador de los comités nacionales en defensa de la cuarta transformación de lo que no habla el presidente es de ceder el poder ahí si no porque López Obrador podrá ceder el bastón de mando y todo pero no cederá el palomeo de las listas de candidatas y candidatos a senadores diputados y gobernadores para la elección del 2024 ahí si no esas las va a palomear él y las candidaturas locales en su mayoría serán serán responsabilidades de los gobernadores en turno el presidente podrá hacer un evento y entregar el bastón de mando representando el proceso de su sucesión en la presidencia como un símbolo y un mensaje a esos pueblos originarios que la continuidad de esa transformación de la que tanto habla el presidente la tendrá quien recibe ese bastón lo que no va a ceder el presidente es la influencia lo que no va a ceder el presidente es el poder y esa esa es otra historia Luis amigos del auditorio hasta aquí mi comentario el bastón pero no el mango y obviamente pues no ha terminado su gobierno así es no ha terminado pero al final del día es un proceso es un símbolo es un mensaje para ese mercado electoral de decir hey por aquí va la decisión entonces no sé si se ponen abusados en el frente podrían eso argumentarlo como un acto anticipado de campaña pues así las cosas así las cosas y lo que falta amigo tu twitter gracias gracias